Evolución. Gracias de verdad por dejarnos pertenecer a tu mundo, a tu familia, a tu día a día y si nos estás haciendo el favor de dejarnos entrar a tu hogar vía la imagen de MM2, el 412 de cable o el 12.3 de High Definition, pues muy agradecidos. El día de hoy esperamos serte de utilidad. Fíjense que debido a todo este cambio que estamos teniendo en la alimentación, en el estilo de vida, cada día nos damos cuenta que los números y las cifras de padecer cáncer crece. Es importante saber que ya la palabra cáncer no es sinónimo de muerte, que 9 de cada 10 tipos de cáncer si se detectan a tiempo pueden ser curables. Por eso el día de hoy, jueves, vamos a hablar con doctores especialistas en cáncer. Espero que te interese y que nos acompañes para que aprendamos a detectar a tiempo qué son las cosas que tenemos que hacer, cuál es el estilo de vida que debemos de tener para tener menos probabilidades de padecer. ¿Nos acompañes? Pues aquí estamos, aquí estamos en este jueves que ya se ha hecho costumbre que hablemos de medicina. Y la verdad es que quiero agradecerle infinitamente a mi amiga y compañera conductora por acompañarme en esta tarde a llevar a cabo la tarea de conocer más acerca del cáncer. Doctora San Juanita Torres, gracias por acompañarme. Buenas tardes, muchas gracias por estar en este espacio tan valioso y pues estamos contentos participando en lo que tú nos vayas diciendo. Con estos invitados que tenemos el día de hoy, primero hay que hacer mención a nuestra asesora médica que hace siempre está muy pendiente, que Dios la bendiga por todos los apoyos que nos has brindado. Y ella es la doctora María Dolores Vázquez Alemán, que es vicepresidenta del grupo de médicos del Centro del Hospital San José. Cuerpo Médico del Hospital San José. Y ginecobstetra. Así es. Entre muchas otras especialidades y diplomados que tienes, ¿verdad? Así es. Pues bienvenida y gracias siempre por apoyarnos y que podamos saber un poquito más de cosas de... Porque ya ves que todos nos sentimos doctores. Sí. Entonces opinamos y demás. Hoy, honrados de verdad en el estudio con la presencia de un gran hombre, médico, amigo, gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, el doctor José Luis González Vela, especialista en medicina interna con subespecialidad en oncología médica. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme a estar en este foro. De verdad es un honor tenerte, gracias, con todo lo que conoces, sabes, que transmites en la universidad. Eres el encargado de la parte de oncología. ¿Cómo se llama eso que haces en la universidad, José Luis? Pues en el posgrado me encargo de la enseñanza, soy encargado de la enseñanza del Centro Universitario contra el Cáncer. Y en pregrado me encargo del curso de pregrado a los estudiantes de quinto año de medicina. Eso es por lo que te agradecemos infinitamente que a nosotros que no estamos estudiando medicina nos puedas orientar. Bueno, tú con tu experiencia, con todo esto que ves todos los días, porque bueno, ya decíamos, decía yo al principio del programa, que luego todos nos sentimos doctores. Y te da un dolorcito y te dicen, no hombre, tómate una cucharadita de miel, no hombre, un limón con agua caliente, no hombre, ponte unos fomentos de no sé qué. Y a través de este programa, afortunadamente, José Luis San Juanita y Dolores Lolis, he ido aprendiendo y me he ido informando que hay muchos tipos de cáncer que son curables si se detectan a tiempo. La gran premisa es detectarlo a tiempo. También hemos aprendido, y esto es un consejo que tomé de la doctora San Juanita Torres y de la doctora Lolis Vázquez Alemán, que es muy importante el estilo de vida que tenemos, la alimentación, y tres factores que antes yo no tomaba en cuenta. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera comenzar con esta historia, en donde es importante que las personas que tenemos antecedentes en familiares con cáncer, tengamos más atención, porque puede haber una mayor predisposición genética a padecer esto. ¿Quién de ustedes quisiera platicarme si esto es cierto o es un mito? Hay que el profesor nos diga. A ver, maestro. Bueno, lo primero que hacemos los médicos cuando vemos a un paciente es preguntar la historia clínica. Y en esa parte hay una parte que se llama historia familiar, donde preguntas si hay alguna enfermedad frecuente en la familia. Cuando existe cáncer en la familia, siempre debe uno de tomarlo en cuenta, porque hay algunos cánceres que definitivamente son más frecuentes en familiares de primer grado de alguien que tuvo cáncer de mama, por ejemplo, que te aumenta tres veces el riesgo de cáncer, o un cáncer de colon, o cáncer de mama y cáncer de ovario que se asocian. Ya ves, Angelina Yoli, que se hizo una cirugía de mama y de ovarios para prevenir un cáncer porque tenía un gen. Porque su mamá y su abuela habían tenido eso. Eso la hizo sospechar que tenía un gen y se lo investigaron y lo tiene, un gen que te da 80% de posibilidades de tener un cáncer y ella optó por hacerse una cirugía preventiva. Eso es para ejemplificar que la familia, la historia familiar es muy importante. Entonces, sí es verdad. Sí. Punto número uno que tenemos que tomar en cuenta y como aprendizaje, si sabemos que mis abuelos, tíos, abuelos, padres, tíos han padecido algún tipo de cáncer, yo tengo que estar más alerta porque parece que puedo tener una predisposición. Entonces, recuerden que no podemos generalizar, esto es importante que no nos alarmemos, pero que sí estemos alertas y pendientes. No significa que porque a mi abuelo le dio un cáncer a mí me va a dar, pero sí significa que yo debo de hacerme estudios y estar preparado, alerta, para si hay un síntoma, pues detectarlo a tiempo y atacarlo a tiempo. Porque hay otras cosas que creo, he escuchado, díganme si es verdad, que induce al cáncer. Por ejemplo, fumar. Claro que sí. ¿Fumar es un detonante? Así es, es un factor de riesgo muy importante. Es que se dice, tú traes el gen, pero ciertos factores te desencadenan que se active la reproducción de la célula anormal. Entonces, es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, entonces ya tengo dos puntos. Si no hay antecedentes en la familia, pero fumo, ya tengo un factor de riesgo que me ayuda. Hablábamos también en alguno de los programas anteriores de alimento, el tipo de alimento que consumo. ¿Eso también puede ser algo que nos ayude a detonar, que se me reproduzca si traigo este factor, este gene de cáncer? De hecho, el día de ayer estábamos platicando con las licenciadas de la Facultad de Nutrición y Salud Pública de la Universidad. Y estábamos hablando precisamente del desarrollo del cáncer y la alimentación. Y lo primero que se demostró es que las personas que consumen más calorías, eso está directamente relacionado con un aumento en la incidencia de cáncer, de mama, de colon, de endometrio y de ovario. ¿Qué son consumir calorías? Comer más. ¿Azúcares? No. No. El subtipo de la caloría no se ha demostrado tan fehacientemente, tan bien, tan claro. ¿De qué tipo de alimento? Como decir, la obesidad y el aumento en el consumo de calorías, eso se asocia con cáncer. Eso se asocia con mal pronóstico en un cáncer de mama triple negativo que tenga obesidad o aumento. No me hables tan triple negativo. Un cáncer de mama medio nuevo, un subtipo de cáncer de mama que ha recibido mucha atención recientemente. Y que se ha estudiado incluso al grado de que dices, si tienes obesidad, tienes un poco más difícil la cosa. No, el riesgo no. Ya que tienes el cáncer, tu pronóstico mejora si no tienes obesidad. Ah. Sí. Acuérdate que hace un mes hemos estado hablando sobre la obesidad. Sí. Y cómo el impacto de la obesidad en la salud desde el recién nacido, el niño, el adolescente y todo eso. Ese es uno de los factores de riesgo más importantes que tenemos. ¿El de la obesidad? Aparte, la grasa, especialmente en la mujer, la grasa de origen central, la que está en esta parte del cuerpo, es una grasa que produce un tipo de hormona especial que se parece a la hormona del ovario y que también entre más grasa, más producción de esa hormona y vamos sumando factores. Hablabas tú, creo que dijiste obesidad mórbida. ¿Es esa? No, la obesidad mórbida es el grado máximo nosotros de obesidad que tenemos. Son personas que pesan 140, 150 kilos. Ah, perdón. Pensé que eran las que tenían el abdomen abajo. Es que esas son formas del cuerpo en la obesidad. Porque eso se relaciona con ovario poliquístico, ¿no? También. Bueno, es un abdomen abultado en la mujer. Así es, así es. O sea, aquí el hecho es que la obesidad es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Y el cáncer es una de ellas, cáncer de mama y cáncer de colon y otros cánceres. Entonces, ese es uno de los factores de riesgo que nosotros estamos en posibilidad de modificar. Sin embargo, los genes que maneja el doctor, pues son algo que no tenemos la posibilidad de modificar. Si fumas, puedes modificarlo. Y con eso, pues rescatar algo de tu vida y de tu salud. A lo mejor nunca se detona. Ahí lo tienes, pero nunca se detona gracias a tu cuidado. Haces acciones de reversa, ¿no? Qué bien. De rescate. Esto me está gustando, me está gustando. Tenemos una llamada. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién habla? La señora Elsa Laura. ¿La señora qué, perdón? Elsa Laura. Elsa. Tengo que preguntarle al doctor si es posible que sea un cáncer, unas manchas que me salieron en el abdomen. Gracias, señora. Vamos a preguntarle y ahorita le contestamos. Unas manchas que me salieron en el abdomen, pero tengo varias operaciones. Yo sin ser doctor le agradezco la llamada, pero yo le pediría al doctor José Luis que nos concedieras una cita para la señora Elsa, para que puedas verlo. Porque yo siempre he pensado que si un doctor sin ver... Y no puede decir que exactamente... Ándele. Y para qué le decimos, ¿sabe? ¿Para qué nos asustamos? Cuando tenemos un especialista como el doctor José Luis aquí, pues vamos a sacarle, nos regalas la cita para que la señora Elsa vaya y platique contigo en persona. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Señora, ya fregó. No le cuelgue. No le cuelgue, le van a tomar sus datos y se pone de acuerdo con el doctor. Le hablan de la oficina del doctor para la cita. Porque estas cosas, señora, uno tiene que tener la cultura de saber que si se cambia un lunar, una mancha, parece, puede ser. Pero hay que ir con el especialista. Sí, así es. Verdad, no hay que nosotros ni alarmarnos porque la mente es poderosa para no asustarnos. Mejor vamos con el especialista y que nos diga que... Gracias por llamarnos, señora Elsa. Y me avisa, ¿qué le dijo el doctor? Gracias por atenderme. Me avisa, ¿eh? Sí, muchas gracias. Que le van a decir que ya no se asustó el doctor. Gracias. Pues fíjate, esos tres factores, la alimentación, el ejercicio y el no exponerte a factores como, por ejemplo, el humo del tabaco. Ah, también afecta eso. Sí, sí, sí. O sea, aunque yo no fume... También le afecta al que está contigo. Si José Luis está fumo y fume a mi lado, me afecta. Sí, ahí él tiene, creo, muchas cosas que informarnos de eso. Principalmente, ¿verdad? Pues, mira, si no inhalas el humo, de todas maneras el humo está en contacto con tus labios, con tu lengua y eso te aumenta tu riesgo de cáncer en la cavidad oral. Y si inhalas el humo, entonces, los bronquios y el pulmón, ¿verdad? Y si lo fumas de a poquito, a lo mejor no te da cáncer acá arriba, pero te da después cáncer en vejiga. Entonces... Oye, y la mano también, la piel, porque pues está en contacto ahí, se ponen amarillos los dedos. Y al acompañante que no fuma también le puede hacer nada. El humo que él aspire de lo que yo estoy exhalando, él aspira eso y te da lo que cuenta, sí cuenta, ¿cómo no? Tanto así. Sí, y además del tabaco, que ha sido el enemigo en un público número uno por tanto tiempo de los que ha... Y comprobado. ...contra el cáncer. Fíjense, ahora hay otro enemigo público que es la obesidad. La obesidad es el nuevo enemigo público que tenemos que combatir para disminuir el riesgo. Fíjate nada más, dos factores muy importantes. Pero déjame hacer un paréntesis en el tabaco. Porque si el tabaco solo, como planta natural, en el momento de quemarlo y... Inhalar. Inhalar e inhalarlo, te hace daño. Ahora, los mismos productos de cigarro, dice que contienen más de 4 mil... ...químicos, sustancias nocivas para la salud. Entonces, si ya el tabaco solo causaba problema... Imagínate todo lo demás. 4 mil productos químicos. Sí, es que ahora le ponen sabores y le ponen otras sustancias. Y entre más procesado esté aquello, pues es obvio que va a tener más... Son sustancias químicas extrañas. Más sustancias químicas. Afortunadamente me infarté hace dos meses y dejé de fumar. Entonces, vamos a hacer una muy pequeña pausa. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Y estamos en la ciudad con 27 grados centígrados. Vamos a seguir hablando de cáncer. Ya tenemos tres tips para prevenirlo. Ahorita le seguimos aprendiendo. Gracias, doctor. Saludos a los de T. La T grande. La T grande, que nos hacen el honor de escucharnos. Que hablen. Que hablen. Los mensajes de los candidatos de los diferentes partidos políticos que ve con frecuencia en nuestra televisora son ordenados por el Instituto Nacional Electoral, los cuales de acuerdo a la ley se transmiten de manera gratuita. Renan Moreno te invita a la divertidísima comedia Vidente por Accidente en Teatros Versalles de viernes a domingo. Tienes que verla. En Bosque Mágico Coca-Cola tenemos las mejores atracciones para que vivas tus emociones al máximo. La diversión sin límites y una experiencia inolvidable solo sucede en Bosque Mágico Coca-Cola. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. El cáncer. Esa palabra que te da miedo, que queremos nunca escuchar que nos la digan. Bueno, afortunadamente el día de hoy tenemos médicos especialistas. Se encuentran con nosotros en la conducción la doctora San Juanita Torres García, que es médico general pero con especialidad o diplomado en oncología, ¿verdad? Tengo un estudio de posgrado en oncología y una maestría en gerontología, o sea en envejecimiento. Esa me sirve a mí. Sí. Espero que la otra no me sirva nunca. Y luego está también con nosotros nuestra asesora médica, ¿verdad San Juiz? Sí. Que es la doctora Dolores Vázquez Alemán. La doctora Dolores Vázquez es especialista en ginecología y obstetricia, entre otras muchas cosas, pero ella sabe mucho de cosas de la mujer. Así es. Recuerden que... Es todo. Ha sido también la encargada de cosas de violencia femenina cuando ha habido abuso. Estuviste ahí haciendo un departamento que supiera atender a una mujer que hubiese sido víctima de algún delito sexual. Y también está con nosotros el doctor José Luis González Vela. Él es especialista en medicina interna y en una subespecialidad en oncología médica. Aquí el único ignorante soy yo, por eso cualquier universidad que me quiera dar un doctorado honoris causa, se lo voy a agradecer mucho para estar al nivel de estos señores doctores. Lo tienes de la universidad y doctorado en la vida. Pero doctor, doctor, así como ustedes, no. Entonces, pues la universidad autónoma, el doctor Anser, si usted gusta, hacerme doctor honoris causa, lo invito a que se acepte. Fíjate que yo quiero aprovechar tu comentario para hacer una moción de orden, quiero llamarle así. La gente ahora con el advenimiento de la tecnología tiende mucho a preguntarle al doctor Gogol, a preguntarle a personas que no tienen los conocimientos ni las experiencias necesarias para brindar una orientación o una atención en salud correcta. Este, no hagan eso. Nada sustituye la consulta de un médico bien preparado y bien certificado. Acuérdense que el cáncer es un enemigo muy agresivo y que hay que tratarlo de la misma forma. Y eso apenas un médico calificado, un médico preparado. Fíjate que me gustó mucho la llamada de la señora Elsa. Sí. Porque si le están saliendo unas manchitas en la piel, hay un... Todos hemos oído que si un lunar cambia de tamaño, cambia de forma, crece, puede ser un cáncer. Si te empiezan a salir unas manchitas en la piel, puede ser un cáncer. Si tenemos una heridita abierta, una especie de... Cascarita. De cascarita que no me cierra y no me cierra nunca. Sangre, sangre. Oye, hay que ahí ver cualquier bolita que me sale. Poner atención. Miren, las mamás maravillosas. No, traes un ganglio inflamado. Es que te tranquiliza, pero lo que pasa es que cuando traes una duda diagnóstica, se sufre una angustia. O sea, andas angustiado, andas buscando quién te da una respuesta, pero a la vez le tienes miedo ir con el que sabe. Entonces, andas angustiado preguntándole al doctor Google, a todo mundo le andas preguntando y no vas. Pierdes mucho tiempo a veces. Ese es el punto, doctora. En ir con la persona que debe ser muy importante. Ese es el punto. Nos dijeron ahorita algo importante de la doctora Vázquez. El cáncer puede ser muy agresivo. Hay muchas estepas. No podemos generalizar. Sí. Pero hay unos que son galopantes, que en dos meses se mueven mucho, se reproducen mucho las células. No sabemos por qué. Entonces, como es muy agresivo, nosotros en ese tema tenemos que dejar el miedo a un lado, que no nos paralice la vergüenza a un lado. Y yo siempre he pensado esto. Ahí les va. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Morirme? ¿Qué dice, Rojo? ¿Es lo peor? Pues sí. Pues ya fregué. Porque voy a volver a la casa de Dios de donde salí. A lo que menos le tengo que tener miedo es a morirme. Pero el sufrir. Bueno, ahí ya estamos hablando de otros tomates. Que no me los revuelvas. No me los revuelvas. Vámonos a lo peor que me puede pasar que es morirme. La gente oímos cáncer sinónimo de muerte. Ok. Vamos. Yo nada más lo quiero aventar al aire como un análisis para no tener miedo. Que tengan miedo los que se quedan aquí sin nosotros. Que tengan miedo los que ya no nos van a abrazar. Los que no nos dijeron te amo a tiempo. Porque esto nos da conciencia, Lolis. De decirle a tus hijos te amo todos los días. De decirle a tu padre te amo todos los días. Que no sabemos en qué momento nos vamos. Esa parte no es la que nos debe dar miedo. Tú sí dijiste algo importante. A lo que yo le tengo mucho miedo. Yo, Ruperto González. Que es al sufrimiento. A esa parte larga de una agonía, larga de dolores. Y que toda tu familia sufre. Porque no es nada más. Luego te duele que los demás sufren por ti. Es correcto. O sea, es toda una cadena de sufrimiento. Pero algo positivo, muy padre, es que un buen porcentaje de los cánceres se pueden curar. Si se detectan a tiempo. Y como dices tú. Hay tipos de células, como el doctor nos puede decir. Que no son tan agresivas y se puede detener su crecimiento. Y hay otros que se encapsulan. Ahí está la bolita. Entonces la sacan y no quedó nada. Bueno. Ya nos fuimos a... Yo ya estoy periqueando mucho. Aquí lo importante es que el miedo no los paralice. Así es. Que es manos a la obra. Manos a la obra. Mira, todos los pacientes cuando llegan a la consulta y dicen es que me toqué una bolita en el seno. Híjole, qué miedo. Ellas ya traen dentro de su razonamiento que ya existe la posibilidad de que aquella bolita, aquello que están tocando, sea un cáncer. Entonces ya vienen con la mitad de la información. Es el trabajo de nosotros ver si efectivamente las sospechas son correctas o no es así. Entonces entre más rápido acudan, pues es mejor para nosotros. Realmente a veces se tocan la bolita y ya tienen la certeza de que sí, esto es un cáncer y todo. Y se quedan en la casa, se encierran, les andan haciendo funerales anticipados, la familia y todo. Y eso es una pérdida de tiempo. Y es por miedo. Es miedo personal, miedo de la familia. No, el miedo es lo que nos detiene. En tu experiencia, y si no es muy arriesgado decirlo, ¿qué porcentaje de las bolitas que se detectan en las mujeres llegan a ser malignas? Mira, depende de muchos factores. Uno de ellos es la edad de la paciente. Otro es la condición hormonal o el estado reproductivo de la paciente. Y la presencia o ausencia de tratamientos agregados, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Pero en los últimos seis o siete años hemos visto un incremento importante en el diagnóstico de cáncer. Cada vez en mujeres más jóvenes y en bolitas y en tumores más pequeños. ¿Y con sobrepeso también la paciente? Sí, sí. La obesidad es un problema muy serio, sí. Con los pacientes que tú has tenido y que las has detectado el problemita, ¿tienen ese común denominador? Sí, pero también está la otra contraparte. O sea, no nos podemos quedar con la idea de que la obesidad es igual a cáncer, no. Tengo pacientes que a principios de año me tocó operar a una chica muy joven, 35 años. Era una chica de gimnasio, con un cuerpo perfecto, musculoso, sana, sana en sus hábitos. Sin embargo, traía un cáncer muy avanzado y tuvimos la oportunidad de atenderla y rescatarla. Ahorita ella ya está terminando su quimioterapia y está bien. Pero era una mujer que estaba en su peso, con ejercicio, nunca había fumado y todo. Sí, es que rompen los esquemas. La verdad es que el hablar de los factores de riesgo, tanto de la obesidad como el tabaquismo, nos incrementa la posibilidad de que el cáncer nos afecte. Pero también tenemos que entender que las personas que hacen todo correcto también tienen un riesgo, porque el riesgo nunca lo vamos a poder decir a cero. De ahí la importancia, Lolis, de que hoy estemos hablando de esto. Yo quisiera que vayamos haciendo más conciencia, doctor, de que hay que hacernos exámenes regularmente. La doctora Vázquez nos enseñó también la semana pasada o antepasada que cualquier mujer mujer que ya está teniendo una vida sexual activa, es muy importante que mínimo dos veces al año, ¿entendí correcto? Así es. Se haga su papanicolau, su hueco de seno. Depende de la edad, si es mamografía o mastografía, que también se le llama, o nada más un ultrasonido mamario. Lo que sí es obligatorio es que cada seis meses hay que ir a una consulta, así como le decimos consulta del niño sano y que llevamos al niño para hacer prevención y vacunas. Bueno, la mujer y el varón también debería de acudir a una consulta de la mujer sana, de salud, ver riesgos y en eso se hace la revisión física completa y un examen de papanicolau. Qué importante que tengamos conciencia de esto, doctor. Porque he escuchado en los anuncios de Un Minuto contra el Cáncer, que por cierto los invito a que conozcan la página es www.unminuto.org. El día 26 y 27 del mes que entra, de junio, va a haber un gran maratón de 26 horas de programación a fin de recaudar fondos, doctor, para crear la primer clínica en México de prevención. Va a estar ahí a un ladito del hospital universitario, ya se está construyendo. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque Nuevo León siempre es punta de lanza, de verdad. Somos un pueblo extraordinario, somos un grupo de gente que todavía cometemos algunos errores y uno de esos es ignorar, el creer que a mí no me va a pasar. Porque mi tía Juana fumó hasta los 98 años y nunca le pasó nada. Y mi tía Chole, bien gorda, con sus gordas de harina y hacía sus empanadas, sus hojarascas buenísimas, nunca le pasó nada. Por alguna causa ha cambiado, ha cambiado. Recuerden que ahora compramos un pollo que viene hormonado y ni sabemos. Compramos un huevo que viene alterado genéticamente y ni sabemos. Compramos una leche que no es leche. Es algo ahí con productos químicos que parecen leche. La alimentación es distinta. No caminamos. La tía Chona y la tía Juana caminaban al mercado y iban y venían. A la noria cargando tinas. Así es. Ahorita te paras lo más cerca que puedes del súper y no quieres subir ni bajar un escalón. Esto es importante que lo vayamos tomando en cuenta. Todos estos factores nos han hecho una humanidad más propensa a esta enfermedad que afortunadamente en 9 de cada 10 casos es curable. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y continuamos conociendo más de las opiniones médicas de cómo podemos detectar y prevenir a tiempo un cáncer. Son las 6 de la tarde y media con 30 minutos. Estamos en temperatura de 26 grados y pues les enviamos un saludo muy cordial a las personas que están viendo Multimedios 2. Los que nos están escuchando por el radio, por la T grande, pues estamos invitándolos a que hagan sus llamadas aquí al estudio y pues con gusto se le contestarán las preguntas que hacen. Es el 88, 81, 99, 62. Soy un maestro de secundaria comprometido con defender la educación pública de calidad. Soy madre y profesionista con toda la energía para que ninguna mujer maltratada guarde silencio. Soy una mujer comprometida contra la discriminación. Soy un ciudadano cansado de los políticos de siempre. Soy una estudiante lista para darle voz a los que no la tienen. Somos candidatos y candidatas a diputados federales. Y todos somos turquesas. Este 7 de junio ya hay de otra. Elige turquesa. Vota. Nueva alianza. Cada mañana empezamos el día con la esperanza de encontrar un Estado incluyente a pesar de nuestra elección. Buscamos construir un mejor futuro con nuestra pareja con la convicción de que en el corazón no existen géneros. Queremos que el futuro de nuestra pareja quede legalmente asegurado por si algo me llegara a pasar en el trabajo. En el PRD legislamos para que parejas del mismo sexo puedan vivir y ser aceptadas en la sociedad de manera legal y sin ser discriminadas. En esta campaña, el PAN nos recordó lo malos que son los gobiernos PRIistas. Pero sobre todo el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. Uno. Que el PRI deje de controlar a la policía. Dos. Que no desaparezcan los policías municipales. Que le suban el sueldo ya. Y tres. Proteger a los que denuncien. Las tres del cambio. Uno. Que el PRI no controle la policía. Dos. Que no desaparezcan los policías municipales. Que le suban el sueldo. Y tres. Proteger a los que denuncien. Mucho tres por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Raza, vengo a servir, no a gobernar. Soy Pato Zambrano, candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido del Trabajo. Recuérdalo, Monterrey no necesita patrones, necesita servidores. Además, instalaré mi despacho en la planta baja del Palacio Municipal. Nunca más un alcalde se le va a esconder a la gente. Te contestaré personalmente a las 24 horas. Ocho, uno, ocho, uno, ocho, 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 uno, seis, seis. Recuérdalo, vota Pato Zambrano. Vota PT. Soy empresario del sector alimentos y de las tecnologías de la información. Tengo un equipo de vendedores que todo el día está haciendo llamadas a diferentes puntos del país. Yo al recibir mi recibo telefónico he visto una disminución. Veo un México que está avanzando, que con estas nuevas reformas vienen tiempos mejores. Desde el primero de enero de 2015 se suspendió el pago de larga distancia nacional. PRI, trabajando por lo que más quieres. En esta campaña, el PAN nos recordó lo malos que son los gobiernos PRIistas. Pero sobre todo el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. Uno. Que el PRI deje de controlar a la policía. Dos. Que no desaparezcan los policías municipales. Que le suban el sueldo ya. Y tres. Proteger a los que denuncien. Las tres del cambio. Uno. Que el PRI no controle la policía. Dos. Que no desaparezcan los policías municipales. Que le suban el sueldo. Y tres. Proteger a los que denuncien. ¡Muy yo y tres por mí! ¡Y por todo a los demás! Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Son las seis de la tarde con 33 minutos. Tenemos 25 grados. Está refrescando en la ciudad de Monterrey. Muy bonito clima. Hace rato como que llovía, como que se nublaba. Es jueves, ya casi viernes. Y hoy aprendiendo un poquito más a no tenerle miedo al cáncer. A darnos cuenta que si lo detectamos a tiempo, eso es bien importante. Lo podemos combatir. Hay una alta, alta probabilidad de que lo venzamos. Bueno, ahorita que estábamos en el corte, comentábamos aquí con los doctores que tanto la doctora Lolis como yo somos sobrevivientes de cáncer. La doctora tuvo un parecido a la leucemia. Fíjate, a los 15 años. 14, 15 años. Y hoy perfecta, gracias a Dios. Perfectamente bien. A mí me quitaron una parte del esófago porque también, por mala alimentación, por no cuidarme a tiempo. Y por fumar. Por fumar, me lastimaba mucho esa parte. Y entonces siempre traía reflujo y se... Digo, yo sin ser doctor, ¿verdad? Pero ya ves que bien, parece que sí soy. Que adquiere. Fijo, actúo como si fuera. Mucha experiencia médica. Mucha experiencia médica, según yo. Honoris causa. Pero honoris causa. Ay, doctora. Este, fíjate que se me lastimó, siempre estaba herido. El esófago. Y entonces, el esófago. Y entonces, las células se empezaron a deformar y se empezaron a hacer precancerígenas. Esa es la historia natural del cáncer de esófago, ¿no? Sí, cómo no. Así que el reflujo también es algo que tienen que ir a atenderse rápido. Por eso es importante que vayamos con el doctor. Sí se puede. Aquí habemos casualmente dos casos y conocemos a otras personas que por haberse atendido a tiempo, en una actitud positiva, no hay que ser derrotistas. La tecnología va avanzando mucho. ¿Qué pasa si ya me detectaron cáncer, doctor José Luis González? Pues, hace rato hablábamos del sufrimiento que produce en una persona un diagnóstico de cáncer. Y no necesariamente el hecho de que te descubran un cáncer que no está a tiempo, que no lo previnieron o que no lo detectaron oportunamente, que debe hacerse todo el esfuerzo por llegar ahí. Pero si llegó y no está detectado a tiempo. Hay cánceres que no te vas a dar cuenta. Así es. Un colon, por ejemplo, no me voy a dar cuenta, por decirte. Y ya llega el paciente con el cáncer ahí y ya no fue a tiempo. Pero entonces tu sufrimiento es la ansiedad que sientes por el diagnóstico, porque te quieres aliviar de un minuto todo lo que... Y cuánto tiempo te queda de vida es lo que piensas. Lo que quieres saber es qué te va a pasar. Y estás sufriendo tú mismo, te lo produce el sufrimiento por la ansiedad que tienes. Y lo que hay que hacer es tomarlo un paso a la vez. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que te pueden ofrecer para mejorar. Y no todos los pacientes que tienen un cáncer avanzado se van a morir así de inmediato, ni mucho menos. Van a entrar en un programa de tratamiento adecuado, que eso sí debes de asegurarte de estar en el tratamiento adecuado, que te va a meter en un estado que se llama remisión, donde el cáncer entra en un equilibrio con el cuerpo del huésped y ahí te permite llevar a cabo tu vida aunque tengas cáncer. Y el tratamiento no es el fin del mundo, el tratamiento también. Los tratamientos cada vez se refinan más, se hacen más amigables al paciente y hay cosas nuevas cada vez. Hablábamos de la duplicación del conocimiento de una manera, pues, enorme. Es increíble. Cuéntanos, cuéntanos de eso, de la duplicación, ¿por qué no estábamos al aire? Lo que pasa es que el conocimiento médico, estamos ahora en los que trabajan en laboratorios científicos básicos y los que trabajamos en la investigación clínica, a veces estábamos muy separados antes y ahora los conocimientos de laboratorio se pasan a la clínica mucho más rápido y nos damos cuenta de cosas muy modernas, muy nuevas, que antes no sabíamos y nada más se descubre algo y lo tratas de pasar a la clínica para mejorar el resultado del paciente y se ha traducido eso en cada vez más cosas menos tóxicas, menos burdo el tratamiento. Tú dices, oye, una quimioterapia. Pues la quimioterapia no es igual para nada que cuando estábamos estudiando medicina hace algunos años. Ahorita es otra cosa. Ahora. Se puede controlar las náuseas y los gómitos mucho mejor que antes, o sea, pueden inclusive pasar sin esa molestia. Sí. Pero a mí me interesa, un tema bien padre es este, el tema de que dependiendo de tus genes te dan tratamiento, por ejemplo en cáncer de mama. Sí. Existe todo este aparato, ¿verdad? Que ustedes los oncólogos estudian cuando el paciente tiene, ¿cómo es ese estudio? El patólogo ahora te dice que tiene receptores para un gen que con el tratamiento específico, una bala mágica que va y le pega ahí un anticuerpo y te mejora la sobrevida y la calidad de los pacientes, que ahora ha sido, por ejemplo, un tumor que antes le teníamos muchísimo miedo, que era el cáncer con HER2 positivo. Antes era un león rugiente, esa cosa, no teníamos nada que hacer y ahora con los anticuerpos que tenemos, es un gatito blandito que... No me digas eso. Es que maravilla. Es nanotecnología. Es algo muy... Nanotecnología. Y yo depende... Exactamente, porque es muy pequeña, ¿verdad? Y luego, dependiendo de tu juego de genes que traigas, también se está empezando a diseñar la terapia, ¿verdad? Así es. Ya se hace. Qué buena noticia, doctor. Se hace una terapia, una medida adecuada, individualizando a cada paciente. Menos agresivo. Claro que hay mucho que avanzar aún. Claro. Pero cuando en el 90, que empecé a ser oncólogo, ahorita, pues es otra historia. Yo vi una película de una muchacha que fue a cuidar a un muchacho que tenía cáncer. Sí. Y cada vez que al muchacho, este muy rico, por cierto, le daba sus quimios, pasaba cuatro días en cama, desganado, todo dormido, no quería comer nada, devolvía todo, devolvía el estómago continuamente. Y a mí se les caía el cabello completamente, este, adelgazaban de extrema. Ajá, en extremo. Mucho malestar, sí. Esa película me marcó mucho. Este, el Todo por Amor se llama, creo, con Yulia Roberts. No podemos decir que no sea así. Sigue siendo así muchas veces el tratamiento. ¿Así de agresivo? No podemos negarlo. Sí, cómo no. Una persona con un cáncer testicular avanzado que se va a curar con la quimio, le das con la quimioterapia bien agresiva porque lo vas a curar con ella. Exactamente. Y el paciente lo vas a ver flaco y se le cae el pelo y todo, pero es con un intento curativo. Y se repone. Y se repone completamente. Y le pones y le pones porque lo quieres curar. Pero el que no lo puedes curar, bueno, tienes tratamientos que lo van a hacer tener mejor calidad de vida. Esa es la parte que te iba a preguntar, doctor. Yo creo que ustedes como médicos siempre van a hacer toda la lucha por salvarle la vida a alguien, porque permanezca vivo. Y yo como paciente pensaría que yo prefiero vivir un año con calidad que dos años y medio en una cama sin poder comer, todo llagado, etc. Esos son los conceptos de calidad de vida y cada quien se marca qué significa calidad de vida para sí mismo. Entonces, eso tienen que comunicarlo con el médico, tienen que comunicarlo con la familia. Y en muchos casos recibir apoyo. ¿Por el médico? Sí. Claro. Es que ahí depende, como dice la doctora, de la familia y el médico. Es que llega un momento en que el paciente no está solo, solo toda la familia. Toda la familia. Entonces, hay que hacer un consenso, que qué piensa el paciente, pero qué piensa la familia referente a lo que dice la doctora. Pero siempre lo que va a valer es lo que decida el paciente. Ese es nuestro centro. Sí. Porque él es el que va a enfrentar en su propio cuerpo aquella circunstancia. Que en nuestra sociedad no los dejan saber lo que tienen los pacientes. He visto personas de 60 años que sus hijos de 30 quieren decidir por ellos. Pues no me le digas, no, y él no, a mi familia no me le digas y hay mucha desinformación. Y es que sí, ahí la familia entra en una dinámica bien difícil. Es muy delicada. Nuestra cultura, nuestra cultura. Ahí va, doctor. Esa es una de las ideas de este programa. A la cultura de Estados Unidos o en Canadá. Que no tengamos miedo, que rompamos con esos tabúes que venimos cargando ancestrales y que ya están de modé. Que no te ayudan para nada bueno y sí te perjudican. El tener miedo a decirle a alguien, mira, últimamente en mi casa ha habido enfermos cuando hay gente de viaje. Y dicen, que no le avisen porque está de viaje y... ¿A poco te vas a regresar? No, hombre, no. ¿Estás de acuerdo? Cambiar un vuelo vale 2 mil dólares. Pero, pero fíjate que... Entonces, digo, tampoco el tragedión de que no le avises porque... Que no se entere porque... ¿Qué? ¿Porque qué? Si estás aquí en el hospital y no te va ni a ver, hombre. Pero es que hay gente muy sensible. No, 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 no. Por eso. Vámonos ubicando. Sí. La verdad debe de ir sobre las cosas, sobre todo. Sobre todo. Porque luego, en esta cultura, llegamos a la corrupción que tenemos. A las medias verdades. ¿Es verdad, doctor? Sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Que se estorpecen poquito, pero y terminan muchísimo. Se empiezan a complicar. Ah, porque tienes cosas que, como es, que con buena intención. Sí. Una mentirita piadosa o una omisión piadosa. Error. Sí, ha cambiado. La gente ya no es como antes de que... No, no tiene nada y risa y risa todos y el cancerote y... Eso es una negación. No, el paciente tiene que respetar. Pero aún así hay gente que no quiere que le digas. Ahí tienes que identificar tú al paciente que no quiere saber y no tienes por qué confrontarlo a fuerza. El que no quiere saber, bueno, respétalo y dale lo que necesita. Un día vienes y nos cuentas, como ser humano, cómo enfrentas esta parte. Porque, pues, qué bonito que investigas mucho y tú también y tú también. Esa parte está muy bonita. Pero la vida real. Pero la parte gacha de que es feo ver llorar a la gente todos los días. Lolis me vio hace 15 días que mi mamá estuvo enferma y a mí me decían, va a estar bien. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Eso te digo, que esa es la familia también la que sufre cuando tu ser querido tiene... Pero ustedes como médicos... Es que nosotros formamos con el entrenamiento escudos. Porque también somos personas y somos personas sensibles. Alguien tiene que guardar la cordura, la objetividad. Bueno, pero hay unos que se pasan. Cabeza fría, ¿por qué? Hay unos que se pasan. Pero es que el enfermo es el que tiene el derecho a llorar, a enojarse, a todo. Y uno a soportar y a guiarlo, a comprenderlo, a ahora sí informarlo, ¿verdad? Pues que Dios bendiga a los doctores que tienen esta sensibilidad. Que los bendiga de veras a todos ustedes que les siga dando y los ilumine para saber tratar cada caso, equivocarnos cada vez menos. Yo les pido a todos que estemos conscientes que hay que actuar de inmediato y hay que tomar precauciones. No te tires al pozo porque todos se tiran. No te creas que porque fumas te vas a ver mejor, ni vas a ser más hombre, ni vas a ser más sexy. No te comas todo lo que hay rico, porque no solamente por estética, sino por salud, por tu vida. Es por lo que vale más ver un buen amanecer muchas veces que comerte una hamburguesa un día. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. Estamos hablando de cáncer. Están con nosotros el doctor José Luis González Vela, la doctora María Dolores Vasquez Alemán y conduciendo este programa, la doctora San Juanita Torres García. Son las seis de la tarde con 45 minutos. 46. Comenzando el 28 de mayo, sigue viendo Multimedios Televisión 2 por el canal 151 de Cablevisión. Multimedios Televisión 2, ahora por el canal 151. Los manglares, además de contener una maravillosa biodiversidad, son ecosistemas que brindan al humano grandes beneficios. Estos ecosistemas, al ser paso de millones de toneladas de agua provenientes de lugares lejanos y montañosos, actúan como un gigantesco filtro natural que hace posible sanear aguas sucias y volverlas limpias y frescas. Los manglares tienen una importancia ecológica y económica muy grande. Como otros ecosistemas, nos ayudan a fijar el dióxido de carbono, son productores de oxígeno, pero también son filtradores de la contaminación, protegen a las costas de los fenómenos naturales como el oleaje, los huracanes, y particularmente son muy importantes porque ahí es donde son los criaderos de los peces. Entonces, mucha de la pesca de México proviene de las crías que se producen en estos manglares. Desgraciadamente hoy, muchos manglares han sido destruidos y desecados, básicamente con el fin de establecer hoteles o bien pastizales para ganado vacuno, a pesar de que estos sitios no son los adecuados para la producción ganadera. Y aunque quizá algo tarde, actualmente existe un esfuerzo nacional por proteger los manglares. Y este esfuerzo no es un sentimiento romántico, sino que empezamos a entender la delicada serie de conexiones que existen entre los aspectos socioeconómicos y la naturaleza. Ahí se los dejo de tarea. Son las 6.48 y tenemos 25 grados en esta preciosa ciudad de Monterrey. Y estamos en qué haces hablando del cáncer, sobre todo de no tenerle miedo de enfrentarlo, de saberlo prevenir y detectarlo a tiempo, ya que esto es lo que nos puede salvar la vida. Yo quisiera saber, doctores, qué opinan ustedes de que cuando un médico me dice que tengo cáncer, supongo que para que me lo digan me tienen que hacer a fuerza una biopsia. A ojo o en cubero nadie me puede decir que es cáncer, ¿verdad? Exactamente, tienen mucha razón. Biopsia es mandatorio. Biopsia es a fuerza. Nadie te puede decir, ah, ahí estás, ya tienes... No, tiene que ser la biopsia que es un análisis con microscopio de la célula. He oído tarados que ven a la gente, que ni son médicos además, son de esos cosmeatras o así, y te ven con una mancha. Eso es cáncer. Ay, Dios. Oye, se va la pobre mujer, ¿estás de acuerdo? Pues sí. Entonces, señoras, no dejen tampoco que gente que no es experta les diga. Y sin ser médico todavía, hasta que el doctor Anselme de mi doctorado no es causa. O alguno de los otros rectores. Pues sí, doctor Diek. Estoy también dispuesto para la UDEM. Adrián, en el TEC, también me puede dar mi doctorado, como ustedes gusten. Bueno, ya, en serio, este, que hay que hacer una biopsia. Esa parte sí me la sé. Muy bien. De piel, de órgano, de la bolita, de lo que sea. Entonces, bueno, la pregunta de Jack, sabiendo que sí tengo un cáncer, ¿qué tan válido consideran ustedes o pérdida de tiempo? ¿Cuál es su opinión de que yo busque una segunda opinión? O inclusive para ustedes es favorable. Bien. Pues las segundas opiniones empiezan desde el patólogo que te dice, esta biopsia es positiva para cáncer. Y tú puedes agarrar la muestra y llevarla a otro patólogo que te va a decir, sí, eso es cáncer del mismo tipo. O te dice, no, no es cáncer. Que rara vez ocurre, ¿verdad? Pero sí puede pasar. Pero es sano. Sí, ¿cómo no? Sí. Ese tipo de segundas opiniones de patólogos, en lo personal yo lo hago cuando el paciente me está llegando de otras comunidades, ¿verdad? Donde no conozco ni el mecanismo por el cual se hizo ese análisis ni la persona que lo está analizando. Este, no es falta de confianza, es precaución, dicen, ¿verdad? Cuando me llegan ahora muchos casos complicados de Coahuila para acá, este, quiero pensar siempre que se hizo lo mejor, pero tengo que tener esos márgenes de seguridad y de calidad en la atención de mi paciente, entonces pedimos la segunda opinión de patología. A veces es segunda opinión de radiología, de las imágenes que estamos viendo, ¿verdad? Y ya el paciente, dependiendo de la información que nosotros le brindamos, de la explicación suficiente que le podamos dar, que él entienda su proceso de enfermedad, decidirá si necesita la segunda opinión de otro clínico, o sea, de otro oncólogo, o de otro ginecólogo, o de otro cirujano, ¿verdad? Otra cosa que he aprendido, y díganme si es correcto, es que los médicos nunca prometen curarte, o sea, más bien no deben prometer un resultado porque cada organismo es diferente. Entonces, yo médico, si soy serio, no te voy a decir, no hombre, yo te lo opero y te lo quito, y ya te curas, o yo te voy a dar estas inyecciones de quimio y con eso te lo mato y se quita. Porque siento que hay algunas personas no muy profesionales que por conservar al paciente le prometen, ¿qué les diré? Curaciones milagrosas. Curaciones milagrosas. Es que a la hora de, como dices tú, en primer lugar, ya tienes el diagnóstico, ya lo vio un patólogo, ya lo vieron diferentes especialistas para corroborar que el diagnóstico es correcto, porque primeramente es, luego viene, ¿con quién voy a ir para que me oriente? Ahora sí, ¿quién me va a servir como guía en este camino tan terrible? Entonces, van con el oncólogo médico o a veces se quedan, fíjate que el oncólogo médico tiene la visión general del tratamiento del paciente con cáncer. A veces es mejor primero la visión del oncólogo médico porque se pueden enfocar a ciertas terapias, a veces que nada más cirugía o que nada más radioterapia. Entonces, el enfoque general ahí es lo que va a hacer. Pero también hay gente que a veces dicen, no, yo no estoy dispuesta a eso. Y tienen derecho a ir a su segunda, a su tercera opinión y buscar... Pero tampoco te la bañes con nueve, ¿verdad? Tampoco, no, tampoco estás buscando que alguien... No, y que alguien, lo que quiero es que me digan que no tengo nada. Hasta que te digan nueve opiniones con la doctora, la vez pasada. Sí, como el caso que yo, que yo les contaba. La doctora hijo con una paciente, ¿verdad? Nueve, nueve ginecólogos porque buscaba que alguien le dijera que no tenía un cáncer de sed. Y si le buscas, ¿le encuentras? Y todos le decían lo mismo, ya opérela, ya trátela, no, otra, otra, otra. Pero es el miedo del que hablábamos, ¿verdad? Pero tampoco hay que bañárnosla. Entonces, a quienes estamos viendo dos, tres opiniones ya son creíbles. Nueve ya enfrentan. Y también el paciente entra en un estado de confusión porque luego no va a saber con quién ir. Lo malo es el tiempo. Sí. Así es. Estamos perdiendo tiempo. Sí. Entonces, aquí eso es lo que cuenta. Si no fuera cuestión de tiempo, pues tú te puedes pasar toda la vida pensando si te operas la nariz o no te la cambias. Pero esto no es cambiarte la oreja si te la apachurras o no te la apachurras. Pero otra parte que comentábamos en el corte es hablar de las terapias alternativas o las terapias complementarias. Yo quiero saber. Tanto el doctor como nosotros somos médicos en lo que se llama medicina alópata. Pero estamos muy conscientes del beneficio de las otras líneas de la medicina como la acupuntura, la homeopatía, la medicina naturista. Pero nosotros a terapia. ¿Qué es el doctor? Ayurveda. Es otra línea, ¿verdad? Entonces, pero a veces el paciente, no sé qué opina el doctor, pues dice, yo no quiero que se me caiga el pelo, no quiero esto, mejor me voy a tomar esto u otro. Y sustituyen un tratamiento por otro. El oficial por un alternativo. Tengo dos minutos para irnos. ¿Cómo ves? Tenemos un medio. Antes de que nos vayamos, quiero preguntarte dos cosas. ¿Qué opinas de que se sustituya el tratamiento médico convencional común alópata con un tratamiento alternativo? Bueno, la respuesta es no debe sustituirse porque la medicina actual cada vez más se basa en evidencias científicas, guías de tratamiento que están, que te ponen a todos los diferentes especialistas en cierto nivel del cual no te debes de salir para lograr un resultado. Que ya está escrito, ya está publicado y la evidencia publicada la agarramos para nuestra práctica. Ya no hay tanto ese albedrío del médico de escoger qué hacer, así lo que yo quiera, sino que hay unas guías que te protegen al paciente y al médico en que lo que tiene que hacer es. Lo puedo tener aleatorio, pero no se aconseja que sea supletorio. Exactamente. Y rápido, rápido, porque nos queda un minuto para irnos. ¿Conoce alguno de ustedes, doctores, a alguien que se curó de cáncer con el tratamiento de las abejas que le picaron? ¿Se le quitó? No. No. ¿Alguien lo conoció a alguien que tomándose una agüita de nopalo así se curó el cáncer? No. ¿No? ¿Alguien conoce a alguien que picándole los alacranes con el veneno de alacrán se curó? Bueno, no tengo ningún caso. Si ustedes conocen a alguien que se curó porque le picaron las abejas, porque le picaron los alacranes, me avisa. Nos vemos mañana. Mañana va a estar con nosotros Yaya Mier. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rupert. El día de hoy, muy instructivo. Espero que la semana que entra nos reacompañen. Porque hay que saber más de cáncer. No le tengamos miedo. El teléfono de hábleme y se los doy porque no tengo tiempo. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias por venir. ¿No ha dicho teléfono, doctor? No, pero no. No ha dicho teléfono. ¡Muera!